Bueno, a darle una vueltica aquí a la plaza principal de Puerto Colombia Puerto Colombia, esto es departamento del Atlántico Este es el sector principal de Puerto Colombia No le busque más, esto aquí es Allá por donde me fui, era la carrera segunda, abajo queda la iglesia Pero el sitio principal es ese aquí Aquí queda el muelle, ya vamos para allá Vamos a recorrer un poquito aquí para darnos cuenta como es Tomamos las respetivas fotos y galgo a la vista Estamos, venga le digo la hora, el calor pega duro Pero, uh, son las 11 y 22 O sea, llamada perdida Y aquí mucha gente, me he detallado esto Que cuando llega uno a este sitio hay mucha gente dispuesta, los de azul La gente de azul está dispuesta a colaborarle a uno O sea, eso me ha gustado No lo he visto en ninguna parte de Colombia, en ningún parque principal Están muy atentos de los turistas Venga a ver qué dice allí Y entonces, así es esta belleza Aquí dice Puerto Colombia y hay artesanías, hay como una especie de museo, está bien bonito Leemos un poquito a ver qué es lo que dice acá Sí, es como la historia de Puerto Colombia La historia, es que este fue uno de los primeros puertos que hubo en Colombia Si no el primero Después fue trasladado a la ciudad de Barranquilla Así es de que la importancia de este, de este lugar Me gustaría entrar ahorita, de pronto con el celular lo hago A mirar Y así es esta Esta plaza principal Clases de la Biblia gratis Ellos son, si no me equivoco, son testigos de Jehová Me acuerde del barrio Las Cruces en Bogotá Aquí dice Hotel El Emigrante Bueno y aquí ya nos dirigimos a lo que es el malecón El muelle Aquí en Puerto Colombia Y la espectacular, no la conozco Debe ser espectacular la vista del mar Caribe desde este sector Y aquí está su plaza principal Mira las playas y el hermoso mar Caribe Hacia allá hay bañaderos, mira allá están los... Hacia allá están las playas donde la gente está bañando También aquí en este pedacito Y esto es Puerto Colombia, señores Vamos a caminar hacia este lado Bueno, aquí dice Historia Muelle de Puerto Colombia La construcción del muelle de Puerto Colombia Centró las bases del desarrollo económico de Barranquilla De los asentamientos cercanos y del país en general Se utilizaron para la prolongación del muelle 2.000 toneladas de hierro y acero traído de Bélgica Y cerca de 5.000 pies de madera traída de Canadá Con una longitud de 299.6 metros Los cuales los últimos 200 pies tenían 11. metros de ancho Con dos carrileras y un cobertizo y dos guías Para facilitar la carga Y entramos al muelle de lo que es Puerto Colombia Sí, prof powiedział Cierre Con un segundo Trap Y vamos a ver hasta donde se extiende el muelle. Mira las playas y el hermoso mar Caribe. Y esto es Puerto Colombia señores. Gracias por ver el video. Gracias.